El último ídolo de masas, el cantante Justin Miller, ha decidido poner en meta una de sus más preciadas posesiones, su familia melena. Pero no lo hizo por cualquier cosa, sino por una buena razón. El motivo no es otro que la venta de su cabello para obtener fondos para la protectora de animales abandonados.